Todos los de la orquesta, como te diré, fueron compañeros conmigo, como me siguieron en todo eso, y también los alumnos de la Escuela de Música. Y traje mucha gente de fuera también, pero los de la orquesta, fíjate que eran otros, dicen que no, que no diga otros tiempos, que no es cierto, pero yo pienso que eran otros tiempos, que los músicos eran menos, como te diré, te ayudaban, pues, se veían buena onda o buena vibra, como ustedes, ¿verdad? Que esto sí, ¿verdad? Te seguían, ¿verdad? Muchos de la orquesta, pues como, o verás, déjame acordarme, uno, pues, me acuerdo por los nombres, el veneno y, pues, todos los nombres. Los apodos. Este, la pantera. Sí, chavo. Eh, a todos, me acuerdo de los sobrenombres, tú. Y también me acuerdo que cuando Leslie Hodge se casó con una divorciada, lo echaron para afuera, ¿no? Los calisquillos, sí, eran unos tiempos verdaderamente, ¿qué te diré yo? Este, verdaderamente. Pues diferentes que ahora. No, no diferentes, eran una cosa verdaderamente terrible, ¿verdad? Luego, otro que se casó con otra divorciada también, hasta que no lo echaron para afuera. Y me acuerdo que Hugo, Hugo Gutiérrez veía, decía, no, dice, mira, cuando los calisquillos llegan a México, al cielo, les preguntan, pase, a ver si le gusta, porque son muy desgustados. Son muy, son muy exigentes. Son muy exigentes. Y ya te digo, entonces era una sociedad, y como esa sociedad era la que mandaba, ¿verdad? Pues para afuera, ¿verdad? Como una cosa verdaderamente absurda, ¿verdad? Carmen, hace un momentito mencionó a Arturo Javier González. Sí. Que, pues fue, como nos dice, un músico excepcional. Sí, yo lo considero el mejor. El mejor chelista de México, es lo que mucha gente dice. Yo. Yo creo que con razón, y usted también. Sí. Pero que era un músico que tenía muchas facetas, ¿no? Porque también tenía su orquesta, por otro lado. Su orquesta de baile. Y dirigía la banda del Estado. Sí. Y al mismo tiempo tocaba con Leonor. Y amigo, ¿no? Aquí venía a veces a las dos de la mañana y tocaba. Gordo, ay, ¿quién eres Arturo? Ábreme. Se venía aquí, se acostaba aquí, como anécdota. Y aquí se quedaba, hasta en la mañana se iba, como anécdota de Arturo. De lo que era Arturo, ¿verdad? Me dio exótico, ¿verdad? Porque tocaba, pues, diario con la orquesta, ¿verdad? Sí, 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 en la noche, ¿no? Sí. Luego un día también me lo encontré y le dije, mira, mejor quisiera que me matara un coche antes de llegar a clases, porque me siento tan... No, dijo, ven, Carmelita, me llevó una botica. Me compró unas pastillas, ¿no? Pues, de esas alucinógenas, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, Dios, esas tomo para aguantarla. Ah, y las vendían entonces, ¿verdad? Esas son anécdotas, ¿verdad? Ah, no, pues ya, ya yo, ya agarré la maña o la costumbre de las... Unas como corazones, me acuerdo muy bien. Y las vendían sin receta ni nada, ¿verdad? Pero eran... Pero eran... Y...